Algunas veces al hacer nuestro maquillaje, vemos que hay algunas manchas e imperfecciones que no nos dejan brillar. Así que Oriflame lanza para ti el primer corrector inteligente de The One. Vamos a probar. El tono Sun Base Warm lo voy a utilizar para hacer esta prueba. Recuerda que tiene un delicado aplicador para tu piel. Así que primero eliminamos el exceso y vamos a poner aquellos puntitos donde querramos eliminar esas imperfecciones y lo vamos a difuminar. Puedes realizarlo una o dos veces según las capas que quieras poner en tu rostro para eliminar esas imperfecciones que deseas. Recuerda que este es el primer corrector inteligente porque tiene cinco beneficios. Tecnología Skin Response, la cual hidratará tu piel durante todo el día. Es de larga duración. Es a prueba de agua y además de eso tiene alta pigmentación. Oculta las imperfecciones con estos cinco beneficios del primer corrector inteligente de The One.